Es un privilegio para mí estar aquí hoy frente a ustedes, en esta ciudad que tiene una larga tradición de lucha por la libertad, por la democracia, familias enteras, hombres y mujeres juntos, desde aquellos tiempos en que los Zerdán pusieron aquí la piedra de la voz poblana a toda la nación por la libertad y la democracia. Hoy, en pleno siglo XXI, estamos otra vez reunidos para luchar por nuestra democracia, defender las libertades que tantos nos han ganado antes que nosotros. Gracias hoy a toda la generación que en los 70, en los 80, en los 90 participó activamente para que hoy tengamos la libertad que nos quieren arrebatar, a los que no les gusta la independencia y la autonomía ciudadana. Como ustedes, hoy estoy también cansada, cansada de tener que decir, ya basta. Después de cuatro años en que he visto que hay un gobierno que le quita a las mujeres el derecho a la independencia y la autonomía, quitando los refugios, las estancias infantiles y la escuela.